El resplandor del fútbol salamanquero Abrazará con sus misterios Cuatro noches bandeñas Y el grito ancestral de la tierra Llamará A Salamanca 4, 5, 6 y 7 de febrero La banda envuelta en misterios, mitos y leyendas Recibe a Jorge Rojas Rally Barrio Nuevo Abel Pintos Néstor Garnica Marcela Morelo Duo Orellana Luca Nacho y Daniel Los Carabajal Marcelo Toledo Bruno Arias La Brasa Paola Arias Marcelo Vitre Y Juan Saavedra La Salamanca